El gobierno de Nicaragua debería habilitar una dirección electrónica para que los pasajeros de líneas aéreas comerciales envíen sus resultados negativos de COVID-19, expone la presidenta de Canatur en relación a la circular emitida por la Aeronáutica Civil. Están pidiendo que sea la línea aérea la que se encargue de enviar con 72 horas de anticipación las pruebas del COVID-19 y eso es imposible para las líneas aéreas cumplir porque además es un tema que muchos boletos aéreos son comprados en línea, no se compran directamente en las oficinas de las líneas aéreas y es imposible, logísticamente hablando, que las líneas aéreas puedan cumplir con eso. Tampoco pueden enviar con 72 horas de anticipación, como está pretendiendo Aeronáutica, las listas de pasajeros porque igualmente muchos compran boletos en línea y las líneas aéreas no tienen acceso a las copias de pasaportes ni nada de eso. Por otro lado, las medidas están queriendo aplicar a las líneas aéreas que tienen permiso de operación regular, las mismas regulaciones que se aplican a los charters y eso también es ilógico, por eso son líneas aéreas regulares, porque tienen una licencia de operación en el país que les otorga el permiso de operación y ya cumplen con una serie de regulaciones y de normas que se establecen para los vuelos regulares. Entonces no pueden estar pretendiendo que cada vez que va a llegar un vuelo de una línea aérea regular al país se esté enviando los listados de, por ejemplo, de los equipos aéreos que se van a usar, qué tipo de avión es, el tema de la fumigación, porque por eso cumplen con unas medidas establecidas para vuelos regulares que no cumplen las líneas aéreas charteras. Entonces no se puede tratar de la misma manera una línea aérea con operación regular que una de charter. Recomienda a las autoridades nicaragüenses homologar con los demás países de la región los mecanismos y protocolos anti-COVID-19. Hay un correo, un link que ellos han habilitado para que los pasajeros envíen directamente a ese correo sus pruebas del COVID y no es una responsabilidad de las líneas aéreas hacerse cargo de esto. Y además la única otra cuestión que están implementando los costarricenses es que las tripulaciones están exentas de enviar esa prueba porque las tripulaciones son tripulaciones que andan itinerantes. Hoy están en un país, mañana están en otro y no pueden estarse haciendo la prueba con 48 horas de anticipación porque un día están aquí, otro día están en otro lugar. Entonces, imposible. Ellas están implementando otras medidas de protección diferentes. que las hacen la propia línea aérea. Y la otra medida que están implementando en Costa Rica es simplemente que están pidiéndole a los pasajeros un seguro médico. Pues, ¿verdad? En caso tengan alguna complicación de salud o les afecte el virus o algo, pues puedan asumir sus costos de atención, digamos, estando en Costa Rica. Marcos Medina, Noticias 12.